Médico, Fernando Ruiz, bienvenido a la victoria. Le agradecemos muchísimo a usted, al Ministerio de Salud Pública, al Presidente Santos, eso que han tenido con nosotros, esta nueva sala de urgencias. ¿Qué mensaje le tiene usted a los victorianos, señor viceministro? Primero un saludo muy especial a toda la población de la victoria. Creo que hoy vemos esta multitudinaria asistencia a este evento, es un símbolo de lo que la gente aprecia y quiere su hospital, y eso es supremamente importante para tener buena salud, tener asistencia a la salud. En segundo lugar, para nosotros es muy satisfactorio como Ministerio poder ver que esa obra en que invertimos más o menos 1.400 millones de pesos, ya están terminadas y están disponibles para que la comunidad pueda atenderlos. el forzamiento estructural, las nuevas salas, y la posibilidad de un nuevo desarrollo completo del hospital, que indudablemente le da a la gente de la victoria de la seguridad, que va a tener una institución que los atienda durante muchos años. Y también es muy satisfactorio tener un hospital con un muy bueno sindicato financiero, un hospital sin riesgo financiero, con una estabilidad económica suficientemente buena, y que presta servicios a la seguridad y a la salud. Es muy satisfactorio estar con ustedes hoy acá, y poder hacer que esta obra en la cual damos un pequeño aporte, sea disfrutada y beneficia toda la gestión. Viceministro, usted es especialista en salud de la Universidad de Harvard. ¿Cómo ha visto nuestra salud en la Victoria Valle? Que nuestro alcalde Jair Monroy ha sido gestor de esta salud. Yo creo que la salud de la población es una población de buena salud, que tiene unas condiciones de bienestar muy positivas. Obviamente que como todos tenemos inestabilidad, y se van a estar fuerte aquí en Chico y Buña, por ahí, pero es una enfermedad que va a pasar en los próximos meses, seguramente ya será más que todo un recuerdo, pero lo importante acá es tener el autocuidado, y que la gente tenga la claridad de que la salud se gestiona desde mi casa, desde mi hogar, desde lo que hago con mis hijos, de la vacunación, de los adecuados hábitos de bien, de los adecuados usos y ejercicios para prevenir las enfermedades, la buena y la sana alimentación. Y eso es lo que estamos motivando a la población de la Victoria, como en todo el país, para mantener hábitos saludables, para una vida saludable. Viceministro, ¿qué opinión tiene usted de la nueva, llamemos epidemia, el Zika? ¿Qué nos le puede contar usted a los victorianos? Esa es una enfermedad que estamos hasta solo en alerta, no ha llegado al país, está solamente en Brasil, y en alguna parte de Chile, en la isla de Pascua. Es una enfermedad mucho más benigna, digamos, que es el dengue o el chikungunya. Yo le invito a por ahora no preocuparnos demasiado, a pensar que es algo que nos puede llegar, como nos llegan cada año muchas nuevas cepas de enfermedades virales, de gripe. Pero lo importante es que estemos prevenidos, y que no bajemos la guardia en el control del mosquito, que es el que nos trae todo este tipo de enfermedades. Viceministro, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias.